Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana y tenemos excelentes noticias para los emprendedores que desean formarse alrededor del tema de mercadeo digital y ahora neuroventas. Y es que se va a dar una segunda edición de este taller que se dio unas semanas atrás sobre mercadeo en las redes sociales, a través de las redes sociales. Y para darnos los detalles acerca de esto se encuentran a mi lado Marvin Jiménez, director de comunicación de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC. También se encuentra Sara Avilés, experta en mercadeo digital y Silvio Andrade Zamora, también experto y expositor en marketing digital y también en neuroventas. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Quisiera iniciar Marvin hablándonos de en qué va a consistir este evento de mercadeo digital y neuroventas. Antes que nada un gran saludo, un fuerte abrazo y las mejores vibras a los miles de televidentes de Canal 10. Siempre están pendientes de esta revista y buenas noticias para el norte. Hemos desarrollado algunas iniciativas de lo que son las habilidades duras, es decir, el conocimiento es poder, Michelle. Si no tenés conocimiento y no sabes qué hacer con el conocimiento, realmente eso es una persona mediocre. Y Canal 10 y UCC hemos unido esfuerzo porque estamos en la necesidad de fortalecer esas habilidades duras en las personas. Iniciamos con un seminario que fue todo un éxito en Managua. Una enorme cantidad de emprendedores participaron en el pasado marketing digital para emprendedores. Sin embargo, una enorme cantidad de muchachos empresarios, emprendedores de Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Nueva Segovia, nos llamaron y nos solicitaron que desarrolláramos esta misma iniciativa en el norte de Nicaragua. Por ello, en esta ocasión, el próximo 18 de mayo, una alianza con los amigos del Hotel de Montaña Selva Negra, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estaremos compartiendo dos temas importantes para poder sobresalir en un mundo cada vez más competitivo. Sara, ¿sobre qué se va a estar abordando? ¿Va a ser parecido a lo que se vivió semanas atrás aquí en Managua? Así es. Una de las características de este taller es que es 100% práctico, que en la vivencia que tuvimos recientemente, los participantes fue una de las dinámicas que disfrutaron más. Entonces, vamos a hablar de cómo nosotros, los emprendedores, los estudiantes de mercadeo, de comunicación, aquellas personas que se quieren enfocar a ser un community manager, por ejemplo, pueden utilizar de manera práctica las herramientas digitales. No solamente vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de Google también, vamos a hablar de diferentes plataformas que hoy por hoy permiten que los negocios sean más competitivos en la era digital. Ahora, también se va a incluir el tema de la neuroventas. ¿Cuál es la diferencia entre el mercadeo digital y la neuroventa? Bueno, yo diría que prácticamente ellos se están complementando, obviamente. Es importante la complementación porque la neuroventa trata de vender a los tres cerebros. Es contagiar, persuadir y convencer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es hacer publicidad efectiva. Hoy las empresas ya no tienen que estar hablando de producto. Hoy los productos pasan de moda, pero las necesidades son las que permanecen. Entonces, vamos a satisfacer necesidades sabiéndole llegar. Para darte un tip, por ejemplo, los que mejor ocupan la neuroventa y las hacen de manera empírica son los que trabajan en opuses vendiendo. Ellos agarran y te dicen, mira, disculpame, te vengo a molestar. Y te enseñan unos parásitos y te dicen, mira, esto te está matando a tu familia. Y automáticamente, ¿qué hacen con las personas? Tocarles sus emociones. Y al tocarle las emociones, después que le tocan las emociones, le decís, mira, ahora te lo vendo, te voy a convencer, esto vence en el 2021. Entonces, ¿qué pasa? La persona se contagió con sus emociones, la persuadiste y todavía le vendiste la información y te lo termina comprando. ¿Por qué? Porque es la forma. Tanto el hombre como la mujer en su cerebro son diferentes. Hay muchas cosas que nosotros vamos a abordar en el seminario para hacer publicidad. ¿Cómo nos va a enseñar Sara a hacer esa publicidad en redes sociales? ¿Y cómo le vamos a poner la técnica a nosotros? No es lo mismo una publicidad para un hombre que para una mujer. El cerebro o el código rectil le gusta también personalizar. Por eso es que, por ejemplo, algunas compañías, cuando les pusieron en las latas los nombres, eso fue un éxito. Porque la gente decía, ahí está mi nombre. Es personalizado. Obviamente son características que vamos a aprender dentro de este seminario para que nosotros podamos hacer bien esto. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Marvin, si nos explicas, esta decisión que ha tomado la Fundación de Canal 10 y también la UCC de llevar este taller hasta el norte de nuestro país, ¿obedece a la solicitud de las personas, de los pequeños emprendedores que necesitan o se quedaron fuera de esta primera edición? Claro. Vamos a complacer a todos esos jóvenes, a todos esos empresarios y emprendedores. Sin embargo, dejarnos decirte que después de esta iniciativa en el norte de Nicaragua ya tenemos también una programación en el occidente del país en UCC C de León. De tal manera que Canal 10 y UCC queremos realmente darle poder a la gente y el poder es a través de la educación. Sara, ya para finalizar, las recomendaciones para los pequeños emprendedores que estén dispuestos a inscribirse en este curso, ¿cuál es el entusiasmo o la idea con la que deben de llegar a este tipo de actividades? Es importante que no solamente quienes ya tienen un negocio pueden asistir, sino aquellas personas que tienen una idea de negocio que todavía la están gestando, los estudiantes también. Entonces, yo creo que lo importante es llegar con todas las ganas, la disposición de aprender y si tienen alguna idea, ya ya vista, ya entonces les va a servir este taller para poderla perfeccionando utilizando las herramientas digitales. ¿El costo de este curso? Tiene una inversión de 35 dólares, incluye el almuerzo, el certificado, el material digital, pero sobre todo el compartir la experiencia con una enorme cantidad de empresarios y emprendedores que ese día nos van a acompañar y que se van a dar cuenta. ¿Pueden llegar los de Managua que se quedaron fuera? Ya tenemos un paquete establecido con el Selva Negra. Los chicos de Managua o los empresarios estamos con UCC poniendo a disposición un bus para que puedan asistir de Managua y tenemos una promoción con los amigos de Selva Negra para que se queden de sábado a domingo. Paquetes para los empresarios y también tenemos un paquete para estudiantes que si te lo doy, seguramente que muchos estudiantes van a querer ir, pero el cupo es limitado. Por eso les recomendamos hacer ya sus reservaciones porque solo habrán 150 a más 200 compañeros y compañeras compartiendo esta experiencia. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Deseamos que sea todo un éxito esta convocatoria para el próximo 18 de mayo. Y bueno, no hay excusas, ahí están todas las opciones para que usted continúe formándose y pueda dar ese salto con su empresa al área digital. De esta manera pues yo le doy traslado a los chicos que tienen más información para usted. Entiendo que ya está listo Pablo. Adelante Pablo.